Camino por la ciudad, voy para hacer, voy para atrás Y una gente que vive en el país, no me da felicidad A ellos de esa triste que se veía una niña, ay que niña tan bonita Y yo te quiero conocer mujer y así, porque no viviré nada más Que bueno es vivir así, la vida se pasa a mí Que bueno es vivir así, la vida se pasa a mí Y yo te quiero conocer mujer y así, porque no viviré nada más Y yo te quiero conocer mujer y así, porque no viviré nada más